aplicaciones que Mantra tiene para vos en el canal de YouTube, en el chat interno, hoy en Facebook Live y también en Instagram. Mira, no tenés excusa porque hoy tenemos un programa, como decimos siempre, hoy tenemos el secreto está en tu nombre. Hoy te voy a contar que tu nombre de pila, el primer nombre, el que vos tenés, se use o no se use, contiene un secreto. Hoy lo vamos a develar. Vamos a sacar ese secreto y te voy a decir cómo se usa para que lo utilices para poder lograr todo lo que quieras en tu vida, lo que tenés que lograr, tu potencia, porque todos tenemos una potencia en la vida, pero muchas veces se esconde detrás de una puerta que está dentro de nuestra fecha de nacimiento y queda esa puerta cerrada con todo nuestro don y talento, como estamos diciendo siempre y nos estamos contando y yo hoy te voy a enseñar cómo se abre la puerta. Ya empezamos el programa pasado viendo lo proactivo y lo reactivo junto con la llave, pero hoy vamos a utilizar esta llave secreta que contiene tu nombre para abrir la puerta y salir al mundo liberado de creencias que nos limitan. Hay una puerta que genera creencias y mandatos dentro de la fecha de nacimiento, por eso no todos interpretamos la vida de la misma manera, somos intérpretes todo el tiempo, pero también tenemos un mapa que heredamos de nuestras familias, de nuestro arquetipo familia y que dentro del hogar de nacimiento nos da forma. Darnos cuenta de ese mapa es como una liberación, decimos siempre, no saber por dónde camino, por qué camino de esa manera, por qué elijo de esa manera. Y también te cuento que en tu nombre completo, en el primer nombre, que está muy bien puesto, contiene la llave para que vos puedas cambiar ese mapa, para que puedas reactivar tu frecuencia, verte a vos mismo y alcances tus objetivos en la vida y puedas entonces hacer cima y cumbre en tu potencia. Así que, Irmita, ¿qué necesitamos para hoy? Dime. ¿Qué necesitamos para que la gente participe del consultorio? Como siempre, la fecha de nacimiento completa, día, más mes, más año, el resultado lo hacemos nosotros y el primer nombre. El primer nombre. No podés, por ejemplo, si vos te llamás con un sobrenombre, te dicen por el segundo, no. Tiene que ser el primero. Por ejemplo, si te llamás María Laura, tiene que ser María. No es nombre compuesto María Laura, porque María contiene algo que vos podés activar. No importa que te llamen Laura, pero tenés que saber que María contiene esa información, por ejemplo. Si te dicen por un sobrenombre, te han escondido tu frecuencia, tu llave en algún espacio, en algún lado de tu sombra. No, el sobrenombre no contiene la llave de salida al mundo, lo contiene tu primer nombre. Entonces tenemos que ir al primer nombre, hacerlo vibrar, rescatar la llave y saber por qué a veces no podemos lograr lo que tenemos que lograr o repetimos patrones. Así que hoy vamos a ver el secreto está en tu nombre. ¿Cómo te llamás? Y aquí ya tenemos gente en Instagram con el yo quiero, yo quiero, ¿sí? Saben que para participar ponen yo quiero, yo quiero para que nosotros lo veamos de golpe y nos ponen la fecha de nacimiento y obviamente el primer nombre. Víctor ya está en Instagram, Natalie Lilith también. Bueno, vayan poniendo que Irma va recorriendo todas las aplicaciones. También vamos a recorrer todo lo que está en Facebook Live de Mantra, que ya lo estoy abriendo, ya lo estoy abriendo. A ver, vamos a cerrar acá. Muy bien. Bueno, Irmita, contame, espera que voy cerrando todos los audios que se me abren por todos lados, porque viste que estamos por todos lados, Irma. Estamos por todos lados. Uy, toda la gente que hay en Facebook Live ya participando, es impresionante. Bueno, vamos a tratar de poder darles a la mayoría de las personas una devolución, pero te cuento que esto lo vamos sirviendo durante varios programas, porque la llave de tu nombre, conocerla es importante y vos la podés ir utilizando como fortaleza. La llave del primer nombre es una gran fortaleza. Tenemos ahí la fortaleza como que nos da el caminar en la vida. Viste eso de la autoestima, de saber quién soy, a dónde voy, la dirección. Es la brújula, es la gran brújula de frecuencia que tenemos que habla de la fortaleza interna de nuestro ser. El nombre, el primer nombre contiene, en las vocales, la esencia que somos. En las consonantes, cómo nosotros encaramos la vida. Es como si fuese la armadura, el escudo, el rol, cómo vos enfrentás las cosas. Y las dos cosas juntas, vocal y consonante sumadas, obviamente es la fortaleza. La fortaleza es interna y externa. Por eso saber cuál es mi fortaleza interna y cuál es mi fortaleza externa, es la llave que abre cualquier miedo, culpa, mandato, creencia que me ata y me limita en la vida. ¿Dónde encontramos las creencias que nos limitan y nos atan en la vida? Y las encontramos en la fecha de nacimiento. Siempre les cuento que la fecha de nacimiento tiene puertas de entrada y de salida. No leemos solamente la fecha de nacimiento raza completa, así como cuál es tu día de nacimiento. Un 7, un 8, un 9, no. Cada espacio que tiene la fecha de nacimiento se llama puerta. Es una puerta de entrada al mundo. Entramos en el día de nacimiento. El día de nacimiento es nuestro don y talento. Nos vamos a detener ahí en la fecha de nacimiento y hoy te voy a contar que los dones y talentos, cuando nosotros nacemos, como estamos viendo desde hace ya unos cuantos programas, está en el día. Solamente en el día. En el día está junto con el nombre que vos traes, como fortaleza tu brillo, tus cualidades, aquello que le da sentido a todo lo que sos en la vida y desde donde vos elegís. Muchas veces vemos en el día de nacimiento la vocación que traemos. La vocación que tenemos nosotros como don y talento no es la profesión, no es el trabajo que tengo. La vocación es donde yo vuelco todo lo que soy en todo lo que hago como esencia. Por eso el nombre y el día de nacimiento contienen una ruta óntica, invisible, que me muestra lo que el ser es en potencia, como en pequeño, como agarrar una lupa y mirar. A ver, quiero ver un recorrido de esta frecuencia para ver cómo la activo. Miro el nombre y miro el día. Nombre y día yo lo sumo y puedo saber tu potencia en pequeño, no la potencia de quien soy en el mundo, sino la potencia que vos tenés para lograrlo. Muchas veces esa potencia queda como enfrascada, queda como encerrada dentro del hogar de nacimiento. Cuando queda encerrada en el hogar de nacimiento, lo que sucede es que se cierra la puerta. Es como vivir en tu casa. Se llama hogar, es espacio. Es la segunda puerta. En la primera puerta ingresamos en el día. En la segunda puerta caemos en el hogar. El hogar nos recibe y nos recibe el arquetipo familia. El arquetipo más fuerte que hay en el mundo. Vos sabés que nosotros enseñamos transpersonal y óntico, que enseñamos coach transpersonal como herramienta y consultoría y también enseñamos numerología transpersonal y óntica. Todo nuestro instituto es transpersonal. Por eso todo se apoya en lo que es arquetípico y en lo que es invisible, que es lo óntico que nos da forma para poder rescatarnos. Entonces, nos recibe ese arquetipo que es muy fuerte, es uno de los más fuertes que hay sobre el mundo, que es la familia, porque la familia es el grupo primigenio que nos recibe cuando nacemos. Nosotros por ser gregarios, por necesitar del grupo para sobrevivir, nos arraigamos a esa familia. El arraigo que sentimos es por supervivencia, por supuesto, porque mamá nos nutre, mamá nos cuida y nos protege. Papá nos provee y también estamos dentro de la cueva, decimos nosotros, que es el hogar de nacimiento. Esa cueva que es el hogar de nacimiento nos cuida todo el tiempo. Esa protección que nosotros recibimos obviamente viene de la mano de mamá y papá, que es, podríamos decir, que son los dueños de la manada, ¿no? El grupo ahí adentro que son los hijos. Si vos tenés hermanos, aprendemos la primera supervivencia dentro del hogar. Aprendemos a sobrevivir más allá, ¿no es cierto? Las primeras disputas, las primeras cosas, todo lo que ocurre dentro de las puertas para dentro de un hogar es registro para lo que yo voy a tener como mapa. La creencia y el mandato se instala, cada familia tiene el suyo, son heredadas, vienen bajando de generación en generación, pero acá no decimos que las creencias son malas. Decimos que hay creencias que son útiles o fueron útiles en su momento y ya, depende de la edad que tenemos, no son útiles o ya no son tan útiles. Cuando a nosotros nos crían, nos crían mamá y papá con creencias heredadas de sus padres y de sus abuelos y tienen más o menos 70 años de antigüedad. Con lo rápido que va al mundo, imagínate que criar un hijo con una creencia de 70 años para atrás, muchas veces es atar esa frecuencia algo que ya no es. Cuando sale al mundo, después de los 21 años, se dice dentro de lo que es transpersonal y óntico, ve el mundo a través de esos lentes arquetípicos de creencias que ya son antiguas y tiene que decidir a través de esos lentes de creencias antiguas. Darnos cuenta que estamos erigiendo o repitiendo patrón con cosas heredadas y nos lleva más o menos cuarenta y tantos años. A los cuarenta y tantos nos damos cuenta que estamos caminando por un mapa heredado de creencias que nos limitan, de mandatos que nos dieron forma y yo quiero conquistar mi propia vida. Quiero lograr lo que quiero lograr y quiero ser potencia entre lo que soy dentro y lo que soy fuera. Fiel reflejo, ¿no? Porque a veces estamos reflejando afuera cosas que hemos aprendido. La numerología óntica es un gran desplegado donde nosotros vemos como mapa a la frecuencia que nos da forma. El nombre completo tiene un registro de lectura. En ese registro de lectura yo leo las vocales, leo las consonantes y leo lo que tengo que lograr. Por eso en pequeño aquí en el programa vemos el primer nombre porque ahí rescatamos la esencia y cómo yo me presento ante el mundo con mi primer nombre. Con el primer nombre yo puedo sacar muchísimas cosas, incluso solo con la primera letra o la primera sílaba. Por ejemplo, a ver si Celia, que se llama Celia, yo la tendría que coachear rápidamente. Celia que está en Instagram, yo la coacheo con la letra C y con la letra E. Y yo ahí puedo tener ya en pequeño un registro. Por ejemplo, la letra C es un 3 y la letra E es un 5. Entonces yo puedo saber cómo ella, así rápidamente, que se llama numerología de calle, puede afrontar situaciones en la vida y cómo se presenta. Es una persona carismática que tiene el poder de la palabra, que te puede cautivar con sus palabras. Y detrás es una polvorita, ese número 5 que es comunicador. Pero si yo junto el 5 y el 3 de Celia, Mirta, que está aquí en Instagram, y me va a dar un 8. Yo sé que ella es ejecutiva, pero es un tanto mandona. Y a veces mandonea con las palabras. Puedo darme cuenta de eso rápidamente con esa esencia 5 que tiene que es comunicadora y 3 que es carismática. A veces puede ser mandona con las palabras, pero ¿sabes qué? Ese don de mando que tiene Celia y puede llevar adelante rápidamente algo que tenga que ella resolver en la vida. Así que en el primer nombre solamente sabiendo la primer sílaba podemos sacar ya un pequeño registro, pero es muy pequeño, pero a mí me va a dar una brújula de quién es la persona o le puedo dar una devolución rápida a Celia, por ejemplo, ¿no? Si ella me preguntase a mí, si Celia me preguntase por qué no me puedo comunicar, por ejemplo, no me entienden, por ejemplo, porque tiene un 3 en la comunicación, y yo podría decir que es el número 5 interno que tiene, que a veces se desboca un poco, tiene que serenarse y preguntar un poco más, ¿sí? Preguntar un poco más, preguntarse internamente cómo lo digo, ¿sí? Y con quién estoy hablando y cómo ejecuto mis palabras, ¿no? Y ahí le estás dando una pequeña devolución. El primer nombre contiene muchas cosas que yo puedo ver. No hace falta que vea el nombre completo. El nombre completo nos me va a dar lo que yo tengo que lograr en grande en la vida y tener un gran plan de acción para lograrlo. El plan de acción es, obviamente, ir a mi fecha de nacimiento, saber quién me cerró la puerta del hogar, si son creencias de mamá, si son creencias de papá que vienen bajando de los ancestros, descubrirlas, tener mi propia creencia, porque tenemos que tener nuestra propia creencia hacia la vida, ¿no? Creo en mí, creo en lo que soy, creo en lo que hago, creo en que lo puedo lograr, creer y crear, como digo siempre, no es lo mismo creer y crear, ¿sí? Yo creo se conjuga igual en primera persona, pero creer en mí, y yo creo en mí, y crear un mundo a través de lo que creo, y eso es totalmente completo, ¿sí? Entonces, en la fecha de nacimiento, yo me voy a dar cuenta por qué no creo en mí, o por qué yo quiero crear cosas y no me salen, y por qué estoy creando en un sendero de vida que no es el mío, y el sendero de vida es la fecha de nacimiento completa. La fecha de nacimiento completa me marca la ruta que me va a llevar directamente a mi nombre completo para que yo, con mi plan de acción desplegado, logre lo que tenga que lograr. Pero mira si el plan de acción que tenés justamente no es tuyo. Mira si el plan de acción que tenés es de tu mamá, que no lo pudo lograr, y entonces pone sobre vos, un ejemplo estoy dando, aquello que ya no pudo lograr y te promociona, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no sos doctora? ¿Por qué no sos abogada? ¿Por qué no estudias para maestra? ¿Por qué no bailas ballet? Son todas cosas que a lo mejor no pudo desarrollar la persona y pone sus deseos y expectativas y sus sueños en sus hijos. Y te va promocionando y uno hace eso, te gusta lo mejor, pero no es lo que tenés que lograr, o no es realmente lo que deseas. Eso se llama caminar por un sendero que no es el tuyo. Apoyas todo tu don y tu talento en el sendero de una madre o de un padre, de una abuela o de un abuelo, porque a lo mejor viene bajando de generaciones. Y descubrir dónde está justamente el nudo o engrama que hacen que yo no camine por mi sendero. Y hoy lo vamos a ver con el nombre y con la primera estación, que es el hogar de nacimiento. Vamos a abrir esa puerta para que cuando vos salgas a la vida, te descubras a vos mismo y puedas entonces brillar con tonticidad completa. Y puedas lograr y llegar a tu nombre para que tu plan de acción en la vida se vea reflejado en todo lo que quieras. Así que hoy te di una mini class, una mini class de lo que es la numerología óntica y transpersonal. Antes de pasar al consultorio te cuento, porque después me olvido de que en agosto, el primer jueves, el 8 de agosto, no es el primer jueves, el 8 de agosto comienza el, creo que en este año es el quinto, el quinto grupo de numerología a través de videos, PDF, información y mi asistencia en nuestro web campus. Son tres meses de base, de base, no vas a aprender la numerología óntica y transpersonal de base y obviamente yo soy la que está ahí con vos todo el tiempo, ¿no? Hay muchas personas que se inscriben y lo pueden hacer a su tiempo, porque es a través de videos, todos los jueves se habilita en nuestra plataforma la clase y vos podés ingresar y verla. Así que si te interesa, este va a ser el último grupo del año, que se va a dar así de manera offline. Así que si te interesa, me inscribís por Instagram o por la cruzadora de puentes en Facebook o a mi celular y me pedís la información. Irmita está trabajando a full con su lapicera óntica, ¿no es cierto? Así es, sacando números y números y números. Bueno, mientras vos... Ya, ya, ya. Ya, ya. Yo quiero leer algunas personas que tengo acá mientras vos escribís y me preparás. Por ejemplo, me voy a Facebook Live y voy a nombrar algunos que están a Nancy Díaz, Roxana Cárdenas, Chris Om, Val Flores, Claudia García, Nancy, Graciela, Olga. Todos nos están poniendo yo quiero, yo quiero. Viviana, Laura Pereira. Gracias a todos por participar y estar en el programa. También tenemos a gente que está en YouTube, ¿sí? En YouTube tenemos a Alexis, a Miriam, a Ceci. También tenemos a Celpel, a Lauris. ¿Cómo andan todos? Claudia, Claudia, Natalí. ¿Quién más tenemos? A Elida Ordoñez, Tan Teantar, Fátima Sevilla. Gracias a todos por participarnos. Vamos aquí al chat. Hola, Mariel. ¿Cómo estás? Dori, Elena. Bueno, saludamos a todos para que sepan que los estamos leyendo. y estamos aquí. Tengo a Adriana, a Tweety, a Imer, a Zuli. Hola, Zuli. ¿Cómo estás? Hola, Adri. A todas mis alumnas que están ahí presentes. ¿Cómo las quiero? Bueno, muchas gracias a todos. Abrimos nuestro consultorio. ¿Qué les parece? Yo quiero saber la llave que tienen para abrir esa puerta y que resuene su frecuencia para lograr lo que tienen que lograr. Irmita, contame, pásame a alguien para hacerle una lectura. Bueno, Víctor Zickel, de Instagram. Víctor, que está en Instagram. Sí. Él nació el 17 de 4 de 1969. Sí. Tiene un sendero 1. Bien. Y el total de su nombre, Víctor, me da un 6. ¿Qué te da? Un 6. 6. Bueno. Sí, un hogar 3. Hogar 3. Bien. Arriba, Víctor, tenés un 9 y un 6, que es un 15, ¿no es cierto? Y debajo, 9, a ver, 19, ¿no? 18. A ver, 9, 6. Víctor, 19. 3, 18. Ahí está. 18. Perdón, perdón. Puse un número que no era. A la tele puse un 3. La profe. Bueno, él tiene un 18 debajo, que es un 9, es un gran guerrero. Él se presenta como un gran guerrero, ¿sí? Vamos a leer lo que es el nombre. Porque el nombre que contiene, por ejemplo, como dije recién, mi fortaleza interna y mi fortaleza externa, y cómo yo me presento ante la vida, es como un gran escudo muchas veces. Si yo no uso mi primer nombre, me estoy perdiendo la fortaleza con la que yo puedo afrontar el mundo, lo arquetípico. Nosotros vivimos en un mundo arquetípico. Las consonantes de los nombres me arman el arquetipo para la vida. Es el arquetipo correcto que yo tengo que tener para vestir la vida, no como me viste la vida, o como me han vestido a través de las creencias y mandatos. Esas consonantes es la personalidad. La personalidad es la máscara social. Pero la máscara social correcta es la que a mí me tiene que vibrar de acuerdo al número que tengo. Él tiene un 9. El número 9 es un guerrero, ¿no? Es el que ayuda, es servicial. Es el guerrero amoroso, pero duro, ¿sí? Duro. Quiere decir que pone reglas y que pone los límites. Pero si está mal posicionado, en vez de poner los límites, lo que sucede con este guerrero es que no sabe decir que no. Yo me voy arriba para ver si sabe decir que no, y yo veo que hay un 15, ¿no? A veces se va más allá de las palabras, lidera en muchas cosas y se encuentra en situaciones donde quizás no quiere estar y no puede decir que no, porque el número 6 que le da el 15 es muy servicial y amoroso. Es compasivo muchas veces, y entonces a veces se encuentra en situaciones que tendría que haber dicho que no, porque dije que sí. Si yo sumo este 6 y este 9, me va a dar de nuevo un 6, ¿no es cierto? Y ese 6 es como él se está presentando, con esa llave amorosa, ¿no? Es la esencia de él, es la amorosidad, es la ayuda hacia el otro, es como él puede ayudar a los demás o rescatarlos. Él llega rápido cuando lo necesitan, pero a veces se encuentra en situaciones donde no quisiera estar. Entonces tiene que aprender esa fortaleza de poder decir que no, decir, hoy es para mí, hoy quiero estar en mi lugar, hoy no. La persona cuando vos le decís, hoy no, hoy no puedo, no es que se va a enojar, va a buscar otro espacio, pero uno tiene que saber poner ese límite. Entonces, Víctor, vos que tenés ese 9 y ese 6 arriba, tenés una llave 6. Ahora, yo me voy a ir a tu fecha. Naciste un 17 y es un 8. Un 8. Es tu don y tu talento. Tenés acción y liderazgo con ese número 1 y mucha sabiduría con el 7. El 7 tiene sabiduría que trae en el ser. Estamos hablando del don. No es el 7 que está en el sendero, que tiene que salir a aprender o creer que sabe. Vos tenés tu propia creencia, la traes instalada y la creencia que tiene un 7 en el don y en el talento es creer en su propia fuerza, en su propio ser, en todo lo que lo rodea, ¿no es cierto? Eso lo trae el 7. Se llama filosofía de vida. La filosofía de vida es poder accionar desde quién soy en realidad. Eso me da un 8. 7 más 1 que me da 8. El 8 es ejecutivo y también es emprendedor. Es poder ejecutar y emprender en la vida. Eso se llama tu don y talento. Vos podés resolver, sos resolutivo, podés establecer un orden que sea, por ejemplo, eficiente. El 8 tiene un orden eficiente. Muchos relacionan al 8 con el dinero, pero cuando está en el don y en el talento no hablamos de dinero. Hablamos del equilibrio entre la materia y entre el espíritu, entre la energía interna que soy y entre todo lo que yo puedo manifestar afuera. Todo lo que te rodea, Víctor, es todo lo que sos en realidad. Entonces, cuando vos ves que algo no te gusta porque sos un 8, está haciendo un registro de algo interno tuyo que no está muy bien con las emociones. Afuera está la materia, adentro está lo emocional en el 8. Y todo pasa por el corazón, todo pasa por aquí. Cuando haces cosas que no amás y ahí se desequilibra. Te pones muy mental, por ejemplo. Te pones muy duro. Otros te pueden llegar a someter. Porque eso entra en desequilibrio. El 1 es sometido, el 7 es silencioso, se mete para adentro, el 8 se desequilibra, se pone muy materia, se pone muy emocional. Todo eso necesita un equilibrio mental y físico. Que es el 17. Un poco de meditación, una buena relajación, una buena respiración. Vamos a la llave. Vos naciste un día 8, tenés un 17, que es la 8. Con un mes 4, me está hablando atrás de que hay muchos mandatos y muchas reglas. Y un hogar 3. En el hogar 3 no fuiste tan escuchado. No fuiste tan escuchado. Te han dado mucho, pero justamente no han prestado el oído para todo lo que tenías que decir. A veces te mandaban a callar, o acá hablan solamente los adultos, por ejemplo. Vos querías algo y te daban de todo menos lo que vos querías. Siempre doy el mismo ejemplo. Te dan todos los deportes menos el patinaje, por ejemplo. Yo quiero patinar y encima también querés patinar, ¿no? Te di todo, pero no era lo que vos pedías. El 3 tiene la característica de hablar y no ser escuchado. Y los padres traducen por el chico lo que necesita, en vez de preguntarle qué es lo que querés. Todos los que tienen hijos con hogar 3 tienen que sentarse a escuchar y preguntar qué es lo que tenés que decir. Y qué es lo que querés. Y el chico te lo traduce rápidamente. El problema es cuando yo traduzco por el chico y creo que quiere determinadas cosas y le doy antes de que me lo pida. O lo hago callar con cosas materiales y el chico solo quiere ser escuchado o quiere que comparta un poquito de tiempo con él. Ese es el 3. El 3 tiene de todo menos lo que pide. ¿En qué se traduce esto? En una conducta dentro como una creencia. La creencia instalada que tiene un hogar 3 es que para poder obtener el beneficio de lo que quiere, tiene que ser agradable con quienes lo rodean. ¿Con quién tiene que ser agradable, Víctor? Con mamá y papá. El 17 da 8. Hay muchos prejuicios ahí adentro. Y el 4 da, es una madre que tiene mandatos. Entonces, tengo que ser agradable. Tengo que amar para que me amen. Decir que sí para que me integren. Todo eso se convierte en un hábito, en una conducta y en una creencia. Que cuando vos salís al sendero, que es un 1 tu sendero, justamente que es el ser, viene afectado por haber hecho mucho, por complacer a otros. Ese número 1 que es un hacedor, entonces en vez de hacer en su propia vida, hace por los demás. Es sometido muchas veces a creencias, claro, y mandatos que no son tuyos, que son del resto. Y encima, con esa llave que tenés en el nombre, que es servicial y es guerrero, hace por todos, y menos por vos, aprender tus tiempos, aprender a decir que no, aprender a estar en tu espacio, a escucharte, saber lo que querés, y que todo eso se traduzca en tu sendero. Para que ese sendero 1 brille y reclame su espacio, es lo que tu llave hace. Tu llave es un 6, es la amorosidad, es dar un servicio, es amor, pero no es para complacer a otros. Ese número 6 es tuyo, es amoroso, es aprender a amarte, aprender a respetarte, aprender a escucharte. Si yo sumo el 6 y el 3, me va a dar un 9, y ahí tenés tu guerrero. Tu llave es descubrir al guerrero que sos, justamente para que vos estés parado en tu propia vida, defendiendo tus propios límites. ¿Cuáles son los límites que tenés que defender? Y justamente tu tiempo, el tiempo que vos tenés que administrar, tus palabras, ¿sí? Tus palabras valen, tu tiempo vale, lo que vos pensás vale, lo que vos decís vale, ¿no? Entonces es poner un límite y usar esa espada, que es la palabra, de manera amorosa te está diciendo la llave. Con amor y en amor, vos podés poner los límites que tu guerrero necesita para salir a ese número 1 que es tu sendero, y no someter a otros cuando vos te enojas porque alguien haya traspasado los límites. Uno tiene que poner el límite de manera correcta y justa. Tu llave justamente es amorosa, es dar servicio, pero ese servicio es en vos. Luego saldrás a la vida y podrás ayudar a otros, pero el primer servicio es con vos mismo. Escucharte en amor, tratarte con amor, respetarte, el amor propio, ¿sí? Y la fortaleza que vos tenés que rescatar para pararte y brillar para poder conquistar tu propia vida. Todo eso tengo para decirte, pero voy a agarrar un poco más. Voy a agarrar solamente, como le hice recién a Cintia, creo que era, no me acuerdo, que le leí la C y la letra E, a Celia. Y te voy a leer, Víctor, Víctor, te voy a leer, Víctor, 4, 9 y 3, ahí tenés una fórmula, 4, 9 y 3, cómo a vos te ven y cómo vos podés afrontar las situaciones. Primero, ordenar tu mente, después tenés un 9, el 9 es tu guerrero. Pararte ante la vida con ese orden mental y emocional, y detrás tenés las palabras. Justamente, expresarte de manera ordenada, poniendo límites con tu propia palabra, pero tampoco lastimando, ¿sí? Porque el 9 a veces se enoja mucho y lastima con las palabras o con las durezas. Entonces, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, esto me va a dar un 7, Víctor, me da un 16. Y justamente el 16 contiene, mira, tu llave para abrir el hogar, que es el 6 y el 1 de tu sendero. Justamente son dos números que vos tenés que rescatar. Y el número 7, finalmente, que es del Vic, ¿sí? Y el número 7 te dice que derribes prejuicios y mandatos que tenés, que creas en vos, que es tu propia creencia la que te rescata, que levantes tu autoestima, que te escuches, ¿sí? Que hagas esas meditaciones profundas para rescatarte de dónde estás y ordenes tu mente, ¿sí? Para que tus palabras traduzcan lo que en tu corazón tenés. Así que, bueno, completo, esto es una pequeña lectura de lo que la numerología óntica puede hacer. Es como rayos X, chicos, rayos X. Yo puedo entrar ahí y darte una devolución para que vos ordenes tu frecuencia en un ratito, ¿sí? En un ratito y te pongas a pensar ordenadamente cómo yo puedo expresarme para poner un límite amoroso, Víctor. Bueno, ¿qué completo que salió esto, Irma? Ah, tiene muchas cosas para ver, pero es buenísimo para leer. Por ahora te puedo... vamos a trascender fronteras, ¿te parece? Vamos a ver. De Chile. Alexis González. Alexis, bien. Nació el 8 del 3. Sí. De 1966. Bien. Hogar 11. Tiene un hogar 11, una puerta de salida 22. Estaba viendo eso, es un 33. ¿Dónde está Alexis? Bueno. ¿En qué está? Y me pone Renan, y me pone Renan como nombre. Se llama Alexis, pero se llama... ¿Cuál es su nombre? Pero me da el nombre Renan. Renan, pero quiero que me diga si él se llama Renan o se llama Alexis. Para mí es el... Bueno, confirmamos en tal caso. Sí, porque tiene diferentes llaves, ¿sí? Y ahí sí tenemos que a él lo llaman Alexis, pero se llama Renan, yo le puedo dar una devolución más completa de por qué le han cambiado el nombre. Y ahí les enseño a todos los oyentes por qué tenemos que utilizar nuestro nombre. Así que, Alexis, Renan, confirmanos que estás en Chile, ¿cuál es tu nombre? ¿Si Alexis o Renan? Y si es tu segundo nombre, Alexis, por ejemplo, o a vos te gusta Alexis y te gusta que te llamen así. Pero yo tengo que saberlo para rescatar tu llave y poder darte una devolución más completa. A ver, Vero, acá... Esperá que quiero leerle algo a Vero que está acá que dice... Una forma de sanación cuando uno ya creció es hacerse aquello que no nos dieron, es hacer aquello que no nos dieron. No es hacer aquello que ya no nos dieron, sino hacer aquello que nos corresponde, ¿sí? Porque a veces nos dan cosas y no es lo que nosotros teníamos que tener, pero no es justamente hacer lo que no nos dieron, sino hacer una lectura completa de cuál es mi frecuencia y caminar por mi frecuencia y automáticamente al caminar por nuestra frecuencia se ordena lo que me rodea y entonces empiezo a hacer lo que tengo que hacer. Pero si yo hago lo que no me dieron, también puedo estar haciendo algo que no es correcto y que no es justamente lo que tengo que hacer. Eso se lo digo por el número tres, dice Vero. No, porque el número tres cuando está en el hogar, por ejemplo, es escucharme. No es hacer lo que no me dieron, sino es escucharme. Y si yo tengo hijos con hogar tres, es escucharlos. El tres son las palabras, pero cuando está en el hogar encerrado no lo escuchan. Dice muchas palabras o le dice muchas palabras, pero no es justo lo que tiene que escuchar para ordenarse. Eso es el tres. En el hogar de nacimiento, ¿sí? En el día y en el mes. Porque en otros espacios se lee de otra manera. Bueno, Irmita, contame. Bueno, vamos con otra persona. Dale. Nathalie Pentori, su nombre es Nathalie. ¿Termina en Y o en Y latina? Con Y latina. Bien. Tiene vocales once y consonantes uno, diez uno. Bueno. Nació el catorce del ocho, tiene un hogar veintidós. Bien. ¿Y el año? Y su sendero es un cuarenta y dos, reducido a seis. Bien. ¿Y en qué año nació? Mil nueve y nueve y nueve y uno. Bien. Bueno, Nathalie. Nathalie tiene en sus vocales. ¿Dónde está Nathalie? ¿En Instagram, en Facebook? Está en YouTube. Nathalie estás en YouTube. Bien. Nathalie, tenés en tus vocales el número once. El número once, justamente cuando está en las vocales, es tu brillo, es tu fortaleza. Esa fortaleza que yo traigo para la vida, para afrontar situaciones. La entereza que tiene el once, que son dos número uno. La parte social que tiene el once, que sabe decir, que sabe hacer, que sabe conducir, porque es un gran conductor en la sociedad, lidera a través de sus ideas. Yo te digo la fortaleza que tiene el once, ¿no? Tiene intuición, tiene la fortaleza y la visión de un águila. Puede volar a las alturas, mirar más allá y detectar justamente todo lo que quiere para la vida. Pero también tiene sus, vamos a decir, sus flaquezas, ¿no? Sus partes débiles, el once. Y la debilidad, por ejemplo, que tiene un número once, es poder cargar mucho peso que no le corresponde. Carga las miserias ajenas, las cosas que tiene que hacer el otro, se pone perfeccionista, tiene que estar en todos lados, tiene que decidir por muchas personas. Las personas se acostumbran a tener un once al lado, porque el once es resolutivo, resuelve, ve, aconseja, reúne, toma decisiones, todo eso hace un once. Imagínense tener un once en la familia y le delegamos todo, ¿no? Uno le delega todo a Natalie para que resuelva. Muchas veces ese once se hace en brollos internamente y en vez de poder resolver, se encierra sobre sí mismo, se transforma en un dos negativo y rompe sociedades. No quiero escuchar, no quiero participar, se pone como negativo hacia adentro, no se sabe expresar, no se quiere expresar, ya no puede cargar. ¿Qué le pasa a este número once? Cuando está en las vocales, cuando carga mucho peso, me duele el cuello, me duele la espalda, ya no puedo cargar estas mochilas, ¿qué hago con todo esto? Estoy cansada. Entonces, este once, que es una gran fortaleza, se transforma en una debilidad y uno hace que se quiebre ante la vida muchas veces. Entonces, abajo tenemos el arquetipo. El arquetipo justamente es un diecinueve, que me va a dar un uno, pero ese diecinueve también me habla de un guerrero. También me habla del sol, ¿no? De ese guerrero que siempre llega temprano, que puede estar en todos lados, más con ese once que tenés, ¿no? Porque ese guerrero diecinueve que toma acción, que toma liderazgo, que va hacia el frente, está en el frente de batalla, es el que llega primero, el que es el que toma la decisión, te saca las cosas de las manos, las hace rápidamente. Ese es tu arquetipo, la del guerrero, pero ese guerrero hacedor que, viste, que le tiran todas las balas y puede con todo, porque el diecinueve puede con todo, ¿no? Pero se transforma en un peso, porque ese uno que está ahí, a veces es sometido para que pueda decir que sí, ¿no? Y lo someten a través de las culpas. El guerrero es culposo. Cuando no puede llegar a tiempo a rescatar, se siente culposo, porque es amoroso, es el hermano de la humanidad. Entonces, ese es el hermano de la humanidad. Lo que ocurre con este nueve es que, a veces, se sienta a la orilla del río, como decimos siempre, y llora, ¿sí? Llora porque no puedo con todo, ¿cómo hago para estar en todos lados a la vez? Si yo voy a sumar el once y el diecinueve, me va a dar un treinta, ¿sí? Ese treinta es un tres absoluto. Y esa es tu llave. El número tres es hermoso como llave, porque es la expresión. Pero aprender a expresarme más allá de lo que a mí se me impone, ¿no? Entonces, es todo un trabajo. Esa llave tiene que estar totalmente libre de imposiciones. Esas imposiciones son todo lo que te mandan a hacer como mandato. Y yo para ver cuál es el mandato que se le impone a esa llave, porque está encerrado, me voy a ir a tu hogar de nacimiento. Tu hogar de nacimiento es un veintidós, ¿sí? El veintidós en un hogar de nacimiento se transforma en un cuatro negativo. Aquí hay mandatos duros y limitantes. El veintidós te ayuda a tener que quebrarlos, ¿no? Pero tenés que tener la fortaleza de quebrarlo. Por eso te dan la llave tres. La llave tres es la expresión. Es el carisma que uno tiene. Es todo lo que uno puede ir hacia adelante, ¿no? Esa llave tres tiene que poder abrir ese veintidós. Es un treinta, es más que el veintidós. Y te están dando la fortaleza del once para que vos puedas ver más allá, utilices la intuición, digas lo que tengas que decir. Y el diecinueve que es el guerrero como arquetipo, ¿no? Acá estoy yo y yo puedo derribar esos mandatos que me están dando forma muy limitante y dura. Me voy a tu don y talento. Naciste es un catorce, que es un cinco. Tenés el don de la comunicación. Tenés el don de la circulación, de la curiosidad, de conocer y de viajar. Esos dones y talentos que tenés brillan cuando vos realmente, con ese uno, que es un catorce, ¿no? Con ese uno, que es acción, y con el cuatro, que es orden y eficiencia, vos podés ir con ese cinco, que es uno de los mejores cinco porque tienen el orden, administrar esa energía que es muy fuego y poder entonces absorber conocimiento. Ese es tu don. Vos aprendés viendo, aprendés escuchando, aprendés conociendo, aprendés viajando. Cada viaje interior o exterior que hagas, puede ser mental, puede ser de recorrer, te trae mucho, mucha información que a vos te hace crecer. Te ordena, ¿sí? Y encima te capacita. Es el número uno que tenés que es líder, que acciona, que puede tomar decisiones de manera ordenada, las puede comunicar muy bien. Si yo veo este cinco para apoyar como don y talento, podrías, por ejemplo, trabajar muy bien en las lugares donde vos podés atender al público, por ejemplo, ¿no? Ordenar, podrías estar atendiendo al público, relaciones públicas, turismo, todo esto tiene este número, ¿sí? Donde vos podés ordenar, llevar un cronograma, llevar una agenda, poder comunicar, poder decir, poder llevar a cabo. Ese es tu don y tu talento, por ejemplo. Ese don y talento que tenés, detrás tiene un ocho, naciste en el mes ocho. Ese mes ocho, a mí me habla, por ejemplo, el catorce es un cinco, es una mamá que puso reglas y el ocho es un padre, ¿sí? Que está detrás de la mamá. Y naciste un veintidós, en un hogar veintidós, digo. Ese hogar veintidós te da a vos la fortaleza para quebrar toda la dureza que puede haber habido ahí adentro de ese hogar, ¿no? El veintidós cuando se pone duro, te encierra, te limita, es un cuatro que te saca tu fortaleza y te da y te instala un mandato que tenés que seguir. Algo que viene bajando de generaciones. Aquí se hace de esta manera. El veintidós también a mí me puede marcar, de que naciste en un lugar y fuiste criada en otra. También habla de hogares adoptivos, habla de mudanzas, de padres que van y vienen, de que viajan demasiado, de que no han estado tan presentes. Todo ese veintidós es movimiento, ¿no? No quiere decir que el chico se mueva, se mueva todo a su alrededor, como que todo va perdiendo forma y esas formas se vuelven a formar. Y dentro del chico se forma todo eso de manera limitante, ¿no? Porque eso te da la forma de que las cosas desaparecen y se arman, desaparecen y se arman. Pero a la larga ese veintidós es una fortaleza que te ayuda a vos a quebrar fronteras. Ahora, vos salís a la vida, tu sendero de vida con un cuarenta y dos, que es un seis. Es un sendero amoroso, es un sendero familiar. A vos te gusta la familia, te gusta tu hogar, te gusta recibir gente en tu hogar. Ese número seis sabe enseñar. Esa comunicación que vos tenés del número cinco es excelente con este sendero seis para una maestra que comunica, divierte a los alumnos, juega con los alumnos. Son las maestras inolvidables, digo yo, ¿no? Esas maestras que uno se lleva en el corazón. Si no sos maestra y tenés hijos, es lo mismo, son las cuentacuentos, cuentahistoria, las que comunican, las que aman, a través de las palabras te abrazan. Ese es el catorce con el cinco, ¿sí? Y con el seis que vos tenés en el sendero. Tu hogar es hermoso, huele bien, tiene lindos colores, te gusta cocinar, te gusta recibir a la gente. Todo es el seis porque es amoroso y servicial, te gusta hacer sentir bien a otros. Pero con este veintidós que hay acá y este seis de sendero, lo que sucede muchas veces es que te manipulan esos mandatos, esas creencias, te hacen sentir culpable cuando vos vas por tu sendero y no estás abasteciendo al hogar de nacimiento. Como ser una oveja negra, por ejemplo, ¿no? Como que yo quiero otra cosa, pero se me demanda esto y si yo no estoy en este lugar, entonces estoy faltando al mandato, ¿no? Son todas cosas que uno aprende con la vida. Tu llave es un tres, ¿no? Poder comunicarme. Es la llave que vos podés abrir, por ejemplo, tu hogar veintidós. El hogar veintidós que es un cuatro, ¿sí? Justamente la abre la llave número tres que es aprender a decir, aprender a comunicar, que te escuchen. Poder decir lo que tenés que decir y comunicar con ese número once. Por ejemplo, decir, ya no quiero más cargar esto o hacerme cargo de estas cosas. Hacete cargo vos, por ejemplo, ¿no? El número tres puede poner eso y decir, no es esto mío, es tuyo, yo ya lo cargué mucho tiempo. ¿Por qué me tengo que encargar yo? Si yo me voy a la personalidad uno, diecinueve que tenés guerrero, a eso le cuesta, le cuesta decir que no. Pero es poner el límite. Para eso tenés el hogar veintidós. Podemos transformarlo en un veintidós para abrir esa puerta de una vez y que las creencias y mandatos que te limitan desaparezcan. Tener tus propias creencias con el amor. Tener tu propio mandato con el amor. Que no se te demande por amor, por ejemplo, porque estás en ese sendero seis. Que ese seis fluya de manera amorosa y compasiva, haciendo y descubriéndose en la vida. Si yo sumo ese tres con este cuatro, me va a dar un siete. Ese número siete me está diciendo de tu baja autoestima. De que dudas muchas veces en decir lo que pensás, por temor a que no te amen, ¿no? O a perder la participación en la familia muchas veces. Todo eso sucede con ese siete, donde me baja la autoestima, no creo en mí y creo en lo que me dicen, ¿no? Entonces es más fácil a veces hacer lo que me dicen para seguir teniendo ese personaje público, se le llama, que es el diecinueve del guerrero que todo lo puede. Y llorar en soledad o pensar yo ya no aguanto esto, como hace el once, ¿no? El once a veces dice yo ya no lo aguanto, pero se levanta y lo sigue cargando. Voy a hacer una lectura rápida de la primera sílaba, la N y la A, que me va a dar un seis justamente. Mirá, la N es un cinco, ¿sí? Y me habla de tu don y tu talento. Y la A es un uno y me habla de tu personalidad. Y los dos me van a dar un seis que es tu sendero. Cada vez que a vos te nombren Nathalie, na, estás haciendo vibrar tu don y tu sendero. Y cómo vos tenés que accionar. Mirá qué importante que es que nos nombren por nuestro primer nombre. Nathalie, na. Cuando dicen na, es accionar en amor en tu vida. Caminar por tu sendero, ¿sí? Accionar, sé líder de tus ideas, sé líder de lo que elegís, sé líder de tu corazón. En amor, te dice, ¿no? En amor tenés que elegir y caminar. Bueno, eso es lo que en pequeño puedo decir entre tu nombre y tu fecha de nacimiento. Imagínate con el nombre completo, ¿no? Todo lo que podríamos ver. Pero ya sabiendo cuál es tu llave y que es serte leal, escucharte, decir desde tu corazón, que el otro te entienda cuando vos digas que no. Que registre que realmente no lo querés. Que te expandas en lo que haces en amor. Que te expandas en la comunicación. Esa es tu llave. Es una llave maestra el número tres, pero no la maestría de los números dobles. Porque la maestría que tiene una llave tres, que es un treinta justamente, es poder decir y hacer en expansión desde la lealtad que sos. Toda una gran tarea, ¿sí? Porque en realidad tenés que lograr que no te manipulen por amor. Así que bueno, todo eso tengo para decirle a Nathalie. Tenemos un montón, Irmita. Sí. En WhatsApp. En WhatsApp tengo un montón. Poco. Bueno. Uy, tengo mucha gente hoy. Mira. Mira. ¿Te habló Alexis? No. No te habló Alexis. Ah, no. Está bien. Renan, Renan. Se llama Renan. Bueno. Exactamente. Te había dado la información, ¿no? Sí, tengo a Renan, que tiene las vocales que son un seis y un diecinueve de bajo. Es un siete. Una llave siete. Bueno, Renan, Alexis, que estás en Chile, espero que te llames Renan y no Alexis, porque naciste el ocho del tres. Y el día ocho, como vocación, por ejemplo, es ejecutar y emprender en la vida desde lo que sos realmente. El número ocho tiene la gran capacidad de poder sacar hacia afuera todo lo que tiene adentro. Todo lo que puede planear en nuestra mente es un gran programador, un gran proyector de futuros. Tiene que poder sacarlo. Pero tiene como un secreto el número ocho. Para que lo que esté afuera de nosotros sea lo que realmente queremos, tiene que pasar por el rulito del corazón, como hace el ocho, ¿sí? Pasa por el medio y en amor se despliega. Y amo ver afuera todo lo que soy dentro. Cuando eso no sucede de esa manera, todo sale solamente de un espacio del ocho. Si sale todo, queda todo en mi cabeza. Si yo no me arriesgo a que salga porque me da temor. O es todo materia, ¿no? Todo materia. No estoy reflejado. Es solo poseer y poseer. Pero tu don y tu talento es el orden, la eficiencia, la ejecución, el emprendimiento. Además, vos naciste en el mes tres. El ocho me habla de un padre. Y el tres de haber hecho mucho por agradar. Y me va a dar un once. O sea que en ese hogar once, que no es lo mismo que cuando yo hablé recién de la fortaleza de un número once. En ese hogar once, todo lo que sucede justamente es que se te exige. Es la sobreexigencia. La sobreexigencia y el perfeccionismo. El perfecto hijo, el perfecto alumno, el perfecto hermano, el perfecto nieto. Todo tiene que salir perfecto. La perfección se instala en la vida del chico y crecen antes de tiempo. Son adultos, niños. Se le dan a lo mejor tareas de adultos, como cerrar una casa, cuidar a tu hermano, puse la comida en el fuego, fíjate que no se queme. Es un niño. A veces pasan esas cosas en el once. También pasa a lo mejor que en ese hogar once, los padres se separaron, hubieron peleas, muchos gritos, rigideces. Porque el once son las sociedades, dos número uno, que a veces se parten al medio, se separan o se pelean. Son las sociedades dentro de un hogar, que a veces no son tan perfectas como aparenta un once que quiere la perfección. Entonces la perfección va hacia los hijos. Los hijos tienen que ser perfectos, pero los padres no lo son. La perfección va hacia los hijos. Muchas veces pasa eso. Tiene una puerta de salida al mundo 22, romper esas rigideces que tiene ese hogar once, y transita por un sendero 33 maestro. Los senderos 33 son difíciles porque tienen que aprender a hacerse leales más allá del perfeccionismo que tienen dentro de las lealtades de un hogar, a un padre, una madre, a todo lo que se me ha enseñado. El 33 tiene que poder romper con esas fronteras que me está diciendo el año justamente, y poder salir al mundo liderando a través de sus palabras y su lealtad y de todo lo que pueda dar lo que el espíritu es. Es muy difícil porque el espíritu tiene que poder traspasar la mente, poder traspasar el mandato, la creencia, y encima reclamar el espacio para que el ser sea en todas las direcciones posibles. De manera leal, de manera expresiva, de manera compasiva, carismática, es el que siempre te da una palabra, te abraza, te alienta, te escucha y te ayuda. El 33 es la maestría del espíritu y de la palabra en el mundo. Y a través del número 6, que si yo lo sumo me da un 6, es el servicio en amor hacia la humanidad. Es difícil el 33. Cuando yo no lo vivo como un 33, es un 6 negativo. Me manipulan por amor, pierdo por amor, hay contratos emocionales que tengo que cumplir, tengo que ser perfecto en la familia, perfecto padre, perfecto esposo, perfecto hijo. Eso cuesta un montón, más si tenés un 33, que el espíritu participa en todo lo que hacemos. Dar tu palabra y después tener que decir que no, te comprometés con la palabra, ser fiel a lo que decís. Entonces haces cosas, a veces por haberse comprometido a través de la palabra, que te colocan en espacios que no quisieras estar muchas veces. Vamos a Renan, tu llave para poder salir de aquí. Renan me da un 6 arriba, y yo dije que esa es la esencia del espíritu en pequeño. Fíjate que es un 6 igual que tu sendero, está ahí arriba. Si está afectado eso, ha sido muy manipulado. Si fuiste muy manipulado, entonces ese sendero 3 no está positivo, está negativo. Te manipulan por amor, te cuesta decir que no. Te pueden, podríamos decir, te pueden. Los contratos son por amor aquí, en el corazón, porque encima naciste un 8. Todo lo que haces y decís pasa por aquí, por tu corazón. Y cuesta muchas veces poder romper un contrato que se ha puesto y establecido desde el amor que somos. Porque lo amo, porque la amo, porque lo tengo que hacer. Entonces eso es un mandato que yo traigo de ser perfeccionista. Y si me voy al arquetipo del mundo, el arquetipo justamente también es un 19. ¿Cuántos guerreros se han venido hoy que siempre decimos que los vistes? ¿Cuántos guerreros, Irmita, que han venido hoy? Un montón. Que siempre decimos que cuando hablamos de determinadas cosas, las frecuencias que vienen justamente son las que tienen que escuchar. Ese guerrero que vos tenés 19, acción, y tener puesta la armadura de la vida para poder tomar resoluciones y, como dije recién, los golpes de la vida no te lleguen tan adentro, más que sos un 6. Todo te duele, todo te cala hondo, todo te da lástima o te da culpa con el 6. Y ese guerrero que está ahí tiene que aprender a decir que no, como dije recién, porque después finalmente tu llave es un 7, que es tu espíritu. Cuando uno se compromete en la vida, más con ese sendero 33, está comprometiendo al ser. Vos te comprometes desde tu ser. Y cuando no lo podés cumplir esas cosas pesan mucho, porque los contratos no son de palabras solamente. Incluye al ser en todo lo que haces. Te estás comprometiendo en amor. Entonces hay muchas veces que uno se compromete por culpa o por miedo o por no saber decir que no. Entonces aquí este número 7 tiene que ser muy fuerte, tener mucha alta estima, creer en vos y poder derribar el prejuicio de lo que es decir que no. Porque a veces puede estar instalado en este hogar que sea un prejuicio el decir que no. Si vos decís que no sos malo, sos mala persona, nadie te va a querer, tenés que estar presente, a la gente se le ayuda, se transforman en prejuicios. Y entonces ese prejuicio va con vos en la vida. Y el 7 es una madre. Cuando hablamos del 7 como madre, hablamos de una madre que se instaló en algún espacio de nosotros. Que a lo mejor cuando yo voy a tomar una decisión siento como acá atrás en la nuca, en la mirada de mi mamá diciendo, ¿qué estás haciendo? O si ya mamá no está en la vida o en el mundo decimos, ¿qué diría mi mamá antes de hacer? Es como que habla a través de nosotros sin darnos cuenta, a través de un mandato y de una creencia. Ese mandato y esa creencia se pone tan dura muchas veces que te baja la autoestima. ¿Crees que no podés? ¿Crees que si no está o que si vos no obtenés lo que te tienen que decir no podés justamente? Entonces, todo eso, yo lo voy a agarrar ahora, agarro ese 7 y lo voy a sumar al 11 y me va a dar un 9. Justamente tu llave es un guerrero, ¿no? Tu llave es la fortaleza. Pero lo que te dice la llave es, mira, Renan, vamos a abrir este hogar 11 con esta llave 9 para que le digas que no a todo proceso interno que tengas de eso que te dio forma dura, perfeccionista, de tener que estar presente resolviendo todas las situaciones, llevando adelante un montón de cosas, cargando con un montón de cosas. Y este número 9 te va a dar la habilidad de decir que no cuando tiene que ser y afrontar las situaciones cuando realmente tienen que ser. No tenés que afrontar todas las situaciones que dice la llave 9. No tenés que ponerle el pecho a la vida por toda la familia, por todas las cosas que suceden a tu alrededor. Vos también tenés que aprender a decir que no. Que tengas una maestría del amor, que es el sendero 6, no quiere decir que por amor te manipulen, o se te carguen cosas que vos tengas que llevar hacia adelante por otros. Así que esa llave te está diciendo, ponete la armadura, ingresá a ese lugar y decí, no, se terminó, este tiempo es mío, esto es lo que vamos a hacer ahora, esto lo quiero, esto no lo quiero. A ver qué más tengo, voy a agarrar la primera sílaba del nombre, re, y yo ya digo, como enseñamos desde lo transpersonal y óntico, la ley de octavas, ya decir re es resistencia, es la nota re. La nota re en la octava es la segunda nota, do re, y re me resisto a muchas cosas en la vida, es la resistencia a un cambio, es la resistencia absoluta, más si dice Alexis en algún lado, a tener que tomar partido por muchas cosas. El re es, la R es el 9, y la E es el 5, justamente, es un guerrero que tiene que animarse a decir lo que tiene que decir, a circular libremente, más allá de creencias y mandatos. Si yo sumo el 9 y el 5 me va a dar 14, y ese 14 me dice, poné en orden tu mente, accioná, decí de manera completa lo que tenés que decir y que el otro te escuche y lo acepte, ¿sí? Y lo acepte, que acepte como tu palabra de honor, ¿sí? De que lo vas a hacer cuando lo hagas y que cuando no querés hacerlo, no lo haces, ¿sí? Y esa es la re, vos te resistís a eso, a ese cambio que vos tenés que hacer en tu vida de poner un límite, ¿sí? Así que bueno, Renan, que estás en Chile, esa es la devolución que tengo para vos. Muy linda devolución, la verdad, hermosa. Completa, completa. Bueno, ¿qué te parece si vamos a Antoniata Fee de Instagram? A ver, ¿Antoniata? Antoniata sería el de, el seudónimo, pero su nombre es María. María, ahí está. María. Tiene un 11 y un 13. ¿Pero nació? ¿Qué día nació? El 10 de mayo, 10 del 5. 10 del 5. Hogar 6. Bien. De 1970. Bien. Mira, un 32, 5. 32, 5. De sendero. Bien. Bueno, María arriba tiene un 11 y debajo tiene un 13, ¿no? Sí. Sí. Es un 6. Así es. Es un 24. Bien. Ya veo que la llave es igual al hogar. Sí. Y si la llave es igual al hogar, hay cosas ahí que hay que arreglar. Bueno, nace un 10, María. Y me habla de su don y su talento. María nace un 10 con ese número 1. Sabe accionar, sabe liderar. Es creativa, es inteligente. Tiene su propio brillo. Toma decisiones. Es hacedora y sabe lo que quiere. Ese es el don y el talento. Por ejemplo, un don y un talento, como dije recién, no es la profesión. Es donde yo apoyo mi don. ¿Cómo lo puedo apoyar? Yo ayudo a otros con mi acción. Yo puedo tomar decisiones. Soy la que a lo mejor tiene la idea, ¿no? Y lleva ideas y las puede poner en práctica. Ayudo a los demás. Llego primero. Soy creativa. Soy inteligente. Tengo, soy original. Tengo mis propias ideas. No copio a otros. Ese es un 1. El 1 es el primero. Es el 1, el hacedor, el creador, el creativo. El que pisó primero el mundo, ¿no es cierto? Y para verse, necesitó tener otro 1 al lado. Por eso decimos que el 1 se despliega en un espejo. Se ve y hacen 2. Ese es el 2. El 2 es el desplegado del 1 en un espejo. Y dice, uy, mira, ahí hay otro 1. Entonces ahora me conozco. Por eso el 2 es la sociedad de 2 número 1. No, justamente. El número 1 para conocerse tiene que reflejarse en el resto. Por eso es tan egocéntrico muchas veces, ¿no? Mírenme, aquí llegué. Estoy yo, soy el ego. ¿Por qué? Porque necesita la mirada del otro para el reconocimiento. El reconocimiento es saber quién soy. Eso es de la manera sana. Yo para saber quién soy necesito que el otro me diga que está bien lo que estoy haciendo. El 1 hace, 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 pero necesita el reconocimiento de la sociedad. 1 más 1 es 2. Esa es la sociedad. El reconocimiento es de los pares. De los otros 1 que hay ahí. Los otros 1 te dicen, está genial o no está bien. Eso es lo que está en el espejo del otro lado, ¿no? Naciste es el 10 del 5. El 5 detrás me habla de la libertad, ¿no es cierto? La libertad que tiene ese número 1. Pero aparte me habla del sometimiento, ¿no? Porque el número 5 también me habla de una madre. Sometimiento, falta de libertades. Muchas cosas que tiene un 5 dentro de un hogar cuando cae en el número 6. Cuando hablo de hogares 6, hablamos de los hogares justamente de la familia Inga, le decimos nosotros. Son los hogares más amorosos y compasivos que podríamos nacer. Pero de la puerta para afuera son la familia perfecta. Y de la puerta para adentro tiene sus cosas. Porque el número 6 es manipulador. Ese, ¿no es cierto, Irmita? Tiene cordones umbilicales gigantes, ¿no? Como que todo es alimentado por el hogar. Y es lindo vivir en un hogar 6 muchas veces, la mayoría del tiempo. Porque te esperan con la leche, la comida calentita, ¿no? Mamá siempre está en casa. Por lo general, dentro de un hogar 6 viven una mamá y un papá toda su vida. Amorosamente. O los chicos creen que es amorosamente. Lo que ocurre de la puerta para adentro después no lo sabemos. Pero se ve ese cuadrito de la familia perfecta de un 6. Es el amor. El 6 es Venus. Es la parte material. El olor a comida casera. La mesa atendida, ¿no es cierto? Todos los detalles. Todos los detalles que puede tener un hogar 6. Pero tiene un cordón umbilical muy largo. Todos los que hemos vivido en un hogar 6. Cuando salimos al mundo, nos sentimos que ese hogar es irrepetible. Yo tengo que tener una pareja igual que tuvo mi casa. Es como que no cuesta salir de ahí. Es un reflejo. El número 6 es amoroso. Pero el reflejo afuera no es tan así. Sale a su sendero con un 5. Que viene de un 32. O sea que a mí ya me está diciendo que ese número 5 tiene que aprender a cortar el cordón y a liberarse de esas manipulaciones emocionales, ¿no? El 5 es muy libre, pero tengo el cordón que lo tengo que arrastrar. Ahora lo tengo que arrastrar mi mamá, mi papá, mis hermanos. Está pegada. Sí. El hogar sigue alimentando muchas veces, ¿no? Siempre, a ver. Mira, justamente iba a decir, siempre si en la puerta de salida del año hay un 8, y justamente da 8, porque es 1970, y es un 8. Si hay un papá en la puerta de salida, puede ser que haya cortado el cordón. Puede ser, porque cuando hay una salida 8, 1970, por ejemplo, el padre está puesto en el hogar para decir, bueno, listo, hasta acá. Cortamos el cordón porque tiene que salir a la vida. Tiene que salir a buscar un trabajo, casarse, tener su propia familia, ¿no? Vamos, te empuja. Si eso no ha ocurrido, entonces toda tu energía alimenta el hogar. Es el número 5, sale a la vida y vuelve, sale a la vida y vuelve, y trae noticias del mundo exterior. El número 5 es el mundo que transitas y conoces. Es la comunicación, es liberarte, pero también tiene excesos el 5. Cuando no lo dejan ser, porque está muy atado, cuando sale al sendero, hace todo lo que no tiene que hacer. Y que mamá no vea, por ejemplo, ¿no? Me escapo, me voy con mis amigas. Esos son los adolescentes. Tomo de más y me quedo dormida en la casa de mi amiga, ¿no? Porque son los excesos, el exceso con la bebida, con el cigarrillo, con todo lo que son los 5 sentidos, ¿no? El juego, el sexo, a veces fuma, ¿no? Otra sustancia, bueno, de todo. El 5 tiene esos excesos. No digo que ella los tenga, digo para todos los que están escuchando, ¿no? Pero sí debe haber sido un adolescente que quiso cortar el cordón y liberarse de aquellas cosas que lo atan a ese hogar de nacimiento. ¿Por qué? Y porque María es un 24. Es un 24. Arriba tiene las exigencias. Se le ha exigido mucho. Y ella carga con esas exigencias manipuladoras del hogar. Bastantemente, sí. Mucho, ¿no? Como que por amor te manipulan. ¿Y cómo no vas a venir a comer el domingo que te dicen los ravioles caseros, María? Una manipulación. Que te dice el flan que a vos te gusta y ahora te vas a ir. Mamá, los chicos me están esperando. Dale, primero come y después vas. Y después de comer te quedas. ¿Por qué no le decís a tus amigos que vengan a comer a casa? Y vos te querés ir de tu casa, ¿no? Bueno, todo eso ocurre en un 6. Y si vos eso lo has vivido, yo lo cuento de manera cómica, pero seguramente hay otras cosas que pueden haber sucedido. Ese 11 se instala ahí como una sociedad dentro mío, como que tengo que cargar con esto porque me da culpa. Porque se instala la culpa manipuladora. Debajo tenemos un 13. Te dan el arquetipo de la muerte, digo yo, ¿no? Porque ese 13, arquetipo de la muerte, vos fíjate que la muerte tiene la hoz. Con la hoz puede cortar todo lo que quiera. De raíz, aquella creencia, mandato, cosa que me limita, ¿no? Es volver a nacer, es el renacimiento. Vos renacés de la ceniza, de la ceniza siempre, María. Es como que ese es tu arquetipo. Es la acción, que justamente el 13 contiene el 1 de tu don, y el 3 que te está diciendo cómo hacerlo. Comunicate, expresate, sete leal. Basta de deslealtades, te dice el arquetipo, ¿sí? Hay que morir a la vieja versión y nacer en una nueva versión, renovada, donde vos puedas decir todo lo que tengas que decir. Que lo puedas comunicar ordenadamente, ordenadamente, porque el 3 se da 4, es orden y eficiencia en lo que digo y en lo que hago. Orden y eficiencia en la acción que yo tome, ¿sí? Y en lo que diga y acepte y que me sea leal. Si yo agarro esa llave que me da un 24 para poder abrir esa limitación que me puede haber dado el 6 con la culpa, con el cordón umbilical que no puedo cortar y la manipulación emocional, me va a dar un 24. Y me dice, hay una sociedad ahí, ¿no? Entre una madre y un mandato duro, instalado, donde hay un contrato emocional, donde todo lo hago por amor. Y entonces, si yo no lo hago, me siento culpable. Me va a dar un 6, ¿sí? El 6 es poder reclamar, ¿sí? Reclamar, porque yo voy a sumar los dos números 6, ¿sí? Mi lealtad. Dejar de hacer por amor. Dejar de hacer por ser querida. Si vos decís que no, no estás presente, no pasa nada, porque te van a amar siempre, ¿no? Pero uno siente internamente que si no lo haces, desleal al hogar de nacimiento. Porque me han dado tanto, ¿sí? Mi mamá siempre estuvo, mi papá, todo eso. Entonces, a uno le cuesta. Yo voy a sumar las dos, ¿sí? Yo sumo 6 de la llave de tu nombre, que es María, más el 6 del hogar, y me va a dar un 12, ¿no? Es accionar sanamente en esa sociedad y poder entonces serme leal, decir todo lo que tengo que decir, que me escuchen, y expresarme, justamente expresarme, ¿no? Porque si tu sendero es un 5, que es la expresión de la comunicación, tu llave es expresarte lealmente, desde realmente lo que querés. Pero para eso primero te dice la llave. Tenés que hacer una introspección profunda, descubrirte a vos de manera amorosa, amarte y respetarte, para que vos amorosamente afuera pongas un límite y digas, hoy no, hoy no puedo, pero mañana sí, por ejemplo, porque siempre vas a tener que poner la otra mejilla. El 6 siempre pone la otra mejilla. O sea, sí, mañana puedo, hoy no, hoy salgo con mis amigos. Y amorosamente lo van a entender, siempre y cuando vos lo puedas transmitir. No te quedes con esa bronca, con eso de no poder decirlo, porque ese 6 se pone negativo y es muy manipulador hacia adentro, y cuando manipula, todo lo quiere para él, entonces no se pone tan bien ese número 6. Y ese número 5, cuando se pone negativo, se encierra, pierde libertades, no sabe pensar con claridad y se pierde en el mundo, en todos los excesos que pueda haber para recuperar placer. Así que, para cerrar, voy a leer el Má de María. Y yo ya tengo algo que decir, absolutamente, Má. Sí, Má es de mamá, obvio. Má es un 5, me habla de una madre, habla de la conexión con mamá. La letra M es un 4, mandatos con una madre, y la letra A es un 1, que me han sometido, y justamente me va a dar un 5, que nosotros decimos madre fálica, el número 5, que siempre está ahí, me quita libertades, por amor siempre, son madres amorosas, me ponen límites, y de manera amorosa, yo acepto sin darme cuenta que estoy perdiendo mi libertad de acción, por ejemplo, ¿no? Así que, ahí hay cosas para sanar con una madre. Bueno, uy, cuánto que hemos dicho aquí en esta, encontré muchas cosas en este mapa de frecuencia de María. Quería comentarte lo siguiente, si ya terminaste, me interesa, justamente en YouTube hay una consulta, de Gabriela Gutiérrez. Sí. Me llaman Gaby, y repito pareja mayor como mi madre, y mi abuela, y ya no lo quiero más, ¿y en qué puedo trabajar? A ver, me llaman Gaby, repito pareja mayor como mi mamá, y mi madre y mi abuela. Bueno, yo quiero ver entonces su fecha de nacimiento. El primero de mayo. Mayo, que es hogar 6. Un hogar 6. ¿Y su sendero? Nació en 1985, y su sendero es un 11, que viene de un 29. Se llama Gabriela. Gabriela, 16, vocales y 21, consonantes. Pero le dicen Gaby, con Y. Sí. Y tenemos solamente, yo ya te voy a decir algo, Gaby, con Y, que solamente, con tener una sola vocal arriba, que me da la letra A, y es un número 1, es tu llave completa de Gabriela. Tu llave completa de Gabriela se esconde automáticamente, que vos la tenés que tener en la mano, pero se esconde en tu sombra ahí, que es tu esencia, en tu sobrenombre Gaby. Se te va el 1 ahí, y se te diluye. Es la acción que se lleva hacia adentro, en vez de hacia afuera. Yo la tengo que tener acá, y es como tenerla en un bolsillo, y no saber que la tengo. Gaby, lleva tu llave en las vocales, completa. Eso, por eso yo siempre digo, hay que saber, está bien, que te digan Gaby, pero vos tenés que saber que esa letra A contiene la llave, que es tu acción, es la acción. Con que vos sepas que eso es acción, y vos ya lo llevas adelante, ¿sí? Y abajo tenemos, 8, 17, un 8. Mirá, te da un 9 la llave de Gaby, que nada que ver con el 1 de la acción. El 1 de la acción es ir hacia adelante, esa es tu llave, ¿sí? Ir hacia adelante. ¿Y por qué crees vos que tenés una pareja mayor? Y Gaby da 9, ¿sí? Y los números 9 son padres, y uno repite, en la vida, cuando está buscando a papá, en toda la vida, la proyecta en la pareja. Gaby es un 9, como llave, ¿no? Como que tu llave se transforma en un hombre mayor, en aquel que pone la regla, que te acompaña, que te ayuda a abrir la puerta, que te ayuda a abrir la puerta del hogar, que está proyectando una figura paterna, ¿sí? Pero es en Gaby que está. Yo te sugiero que si vos querés llamarte Gaby, saques la Y y le pongas la I latina, ¿sí? Porque si le pones la I latina, ahí cambia. Si ponemos, por ejemplo, Gaby con I latina, arriba tenés un 1 de nuevo, abajo tenés un 8, no, es lo mismo. No, no le pongas. No, tenés que llamarte Gabriela. De la manera que se lo pongas, te da lo mismo. No, no, no. Yo diría que tenés que llamarte Gabriela para poder tomar acción y no que tomen acción por vos. Si vos pones Gaby, toman acción por vos, justamente, ¿sí? Ahora, yo voy a fijarme tu fecha. Naciste es el 1, fíjate, ese es tu don y tu talento. El número 1 es tu don y tu talento. Acción, liderazgo, llevarlo adelante, llevarlo a cabo, elegir, transmitir, inteligencia, brillantez. Detrás tenés un 5, y ahí tenemos, en el 5, la falta de libertad. Eso se traduce después en falta de libertad. Te vas a un hogar 6. En el hogar 6 es todo lo que dije recién, ¿no? Es como el hogar perfecto, o manipulador amoroso, donde ese número 1 hacedor, queda sometido. Hay sometimiento ahí, a través de falta de libertades. Vos te sentís a lo mejor hasta ahogada, en algunos sentidos, ¿no? Salís al mundo con una puerta 5, donde tenés que encontrar tu libertad, y liberarte de aquello que te ata realmente en un hogar manipulador amoroso, y salís a un sendero 11. En el sendero 11, vos tenés que encontrar tu propio liderazgo. Ir más allá. Accionar. Sos muy intuitiva. Tenés eso de saber lo que se siente, lo que siente el otro. Podés tomar muy buenas determinaciones, decisiones, acciones. Podés ir más allá. Ese es el número 11. Pero eso, si no funciona bien, se transforma en un 2 negativo, donde rompes sociedades todo el tiempo, donde se le ordena, se le dice lo que tiene que hacer, donde vos perdés tu propio brillo, donde se va a un 2 negativo, donde hay un 1 muy duro adentro, un 1 muy duro afuera. Ese 1 es tu don y talento, imagínate, metido ahí adentro, y encima tu llave. Tu llave que te da 1, que está escondida en tus vocales. O sea que ahí tenés todo el sometimiento que a lo mejor vos sentís, de no poder expresarte, esplayarte, ¿no? Pero, Gabriela, vamos a hacer vibrar tu llave real, tenés un 7 en las vocales, un 16. Hay un sometimiento por manipulación amorosa, el 6 es mamá emocional de ese hogar de nacimiento, donde tenés baja autoestima, donde hay prejuicios instalados. Por ejemplo, el prejuicio del amor puede ser que los hombres mayores te cuidan, te protegen, te dan protección, por eso repetís pareja grande, ¿no? Claro. Porque es un 16, es una creencia, donde si mamá tuvo una pareja grande, mi abuela tuvo una pareja grande, es lo que hay que hacer. Eso es todo muy interno, uno repite patrones, más si es el 6 es el amor, y es el 7 que es el prejuicio y el mandato. Entonces, ese 16 se instala de esa manera, donde me someto por amor, o aprendo a través de lo que yo estoy viendo del amor, y eso me da como una forma, ¿no? Abajo tenés un 21, que es un 3, y ese es tu arquetipo, es un arquetipo de una niña eterna, de que le costó crecer, es un Peter Pan, ¿no es cierto? Entonces, es como que sos muy niña, y busca un padre, el niño busca un padre, esa es tu personalidad, ¿no? Protección. Que te proteja, ¿no? Un papá que me cuide, que me cobije, que me proteja, que me alimente, muchas veces pasa eso, donde hay un arquetipo niño que tenemos, aparece un padre, alguien que lo tenga que cuidar, el arquetipo te arma la vida, el arquetipo es la personalidad, y es lo que proyectamos hacia afuera, y es lo que atraemos, atraemos a otro arquetipo, donde el padre va a querer cuidar a esa hija, que en realidad es la esposa o la pareja, no es la hija, pero arquetipamente uno atrae lo que proyecta. Ahora, esa personalidad tres que vos tenés, es poder lograr una muy buena sociedad con ese número uno, que es un 21, con ese uno que es tu don, y es tu ejecución y tu talento, y es tu liderazgo, para poder expresarte, no es para que te protejan, es para poder decir quién sos, poder ir adelante, te accionar, expresarte, crecer, brillar, sos carismática, sos una niña eterna, ese brillo que tiene el niño eterno, juvenil, por todos lados, y eso finalmente, me va a dar un uno, tu llave es tu propio don, hacer brillar tu don, tu don es un uno, y tu llave es un uno, si yo sumo tu llave, y tu hogar, que es un seis, me va a dar un siete, y ahí me está diciendo, creen vos, hace una introspección profunda, para darte cuenta, cómo vos has crecido, cuál es tu pensamiento, todo lo que querés, todo lo que podés leer, todo lo que podés lograr, así que con esa acción, que vos lleves adelante, puede hacer brillar tu don, y tu talento, si vos querías saber, por qué estabas repitiendo el patrón, y ahí tenés, arquetipo niña, hay que crecer, hay que madurar, la madurez que te da un seis, y la madurez que te da un tres, justamente es aprender a decir que no, y aprender a tomar sanas decisiones en la vida, y que otros no las tomen por nosotros, exacto, wow, Irmita, se nos fue, se nos fue, la verdad, pedimos como siempre, es increíble, es muchísimo, de gente que desea, que se le haga la devolución, bueno, es corto el tiempo, es así, pero les contamos a todos, que nos pueden encontrar, en Facebook, la cruzadora de puentes, Instituto Crisol, Ciencias Ónticas, www.crisolciencias.com.ar, donde vas a saber, todo lo que tenemos, para enseñarte, y también aquí, en el Instagram, de la cruzadora de puentes, me podés seguir, y vas a poder, escuchar el programa de hoy, nuevamente, bueno, nos vemos la semana que viene, donde yo voy a darte, más secretos de tu nombre, así que te esperamos, el martes que viene, volvé a practicar, volvé a venir de nuevo, con nosotros, practica lo que hoy te enseñamos, y podés volver a participar, le mandamos saludos a Ecuador, le mandamos saludos a Uruguay, qué lindo, cuánta gente tenemos hoy, Olga, Rosa Lorenzo, no pude, mira, tiene mucho apego a la espiritualidad, lo voy a mirar después, eso que vos me estás poniendo, porque yo después puedo leer los mensajes, les mando un beso grande, nos vemos el martes que viene, como siempre aquí, en el mejor lugar, que nos podemos encontrar, Radio Mantra, 91.9, como siempre, desde hace cinco años, un beso a todos, chau chau.